Ante el pronunciamiento en medios nacionales del vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenhorstner, acerca de las reformas económicas que llegará a la Asamblea esta semana, varios ciudadanos napenses fueron consultados y aseguran que se han generado especulaciones que preocupan a las familias no solo de la provincia, sino también del país. Y eso preocupa a la ciudadanía porque en realidad prácticamente a estas alturas no hay trabajo, la crisis ha afectado a muchos hogares, por no decir a la mayoría de hogares del Ecuador, y tener las medidas económicas, tal vez por estos préstamos que se hizo hace algún tiempito atrás, el gobierno nacional como el FMI, sí ha afectado porque son convenios en los que el FMI hace para que en sí los que tengamos que terminar pagando todos estos préstamos desde el pueblo. Según información que comparte Diario El Comercio, el gobierno debe recortar 200 millones de dólares en salarios en relación al 2018 como parte del acuerdo con el FMI. Hasta el 29 de septiembre pasado se habían reducido en 102 millones de dólares. Además, se esperaba la concesión de activos del Estado para obtener 100 mil millones de ingresos en el presupuesto, pero eso no se ha conseguido. Por lo que algunas de las dudas que se evidenciaron es sobre si continuarán despidos en las instituciones del Estado, y adicionalmente si se realizará el alza del precio de artículos de primera necesidad, del gas de uso doméstico y el incremento del IVA. Lo he visto por las redes sociales, medios de comunicación, que está circulando esta noticia, esta novedad que nos tiene a todos intrigados, qué mismo va a pasar y de qué forma vamos a poder sobrellevar esta situación, porque la situación económica al momento es terrible. Y sí, es que se vienen otras novedades, como se escucha, el incremento del IVA al 15%, la subida del gas, el combustible, el gasolina, me imagino que pasaje, la panaza, todo va a subir. Entonces, lo que toman en cuenta es solamente incrementar el precio en los productos en el IVA. ¿Y por qué no se toman en cuenta también el subir el sueldo para uno poder sobrevivir y sobrellevar? ¿Cómo pretenden que uno va a poder? Porque al menos tenemos unos sueldos que no nos alcanzan ni siquiera para poder vivir bien. En Carchi se reportan paralizaciones, por lo que para otros esta es una de las medidas que aseguran apoyarán en caso de que se afecte la economía familiar. La situación tan delicada ahora que la provincia de Carchi se encuentra paralizada, también entiendo y sé que está la provincia de Bolívar, la CONAE está anunciando movilizaciones, las provincias también todos nos estamos poniendo alertas. Y con este anuncio yo pienso que hasta cierto punto es responsable porque no pueden alistarnos de lo que nos va a suceder. Nosotros lo estamos viendo, sabemos perfectamente, pero siendo así yo pienso que el país se va a convulsionar. El país se va a convulsionar y le puede estar peligrando la estabilidad de este gobierno. Finalmente un representante de un medio de comunicación local mencionó que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es evitar compartir información que no sea verificada y oficial, para esperar que se presente la propuesta del gobierno nacional sin generar conflictos que perjudiquen el desarrollo de las actividades económicas del país. Fijarse siempre en los medios de comunicación oficiales que tienen un código de DICA que pueden ser sancionados al rato de emitir una falsa información para poder darse cuenta de lo que va a suceder a nivel económico en el país. Tenemos entendido que las medidas económicas van a salir, pero no hay que tergiversar. Por ahí hablan de un 15% del IVA, hablan de diferentes temas que en verdad podría afectarnos a la ciudadanía, pero no es nada específico. Yo creo que un incremento a un 15% del IVA, pienso en lo personal, que no lo va a hacer el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque eso sería justamente atacar el bolsillo de los ecuatorianos. Y hay medidas que se pueden tomar para justamente apalear un poco la situación económica que vive el país. Y para eso justamente están las autoridades económicas. Hay que tener un poco de confianza. Esperemos a que salgan los detalles oficiales para poder nosotros dar un punto de vista. Hasta el 3 de octubre se espera que se presente a la Asamblea Nacional estas reformas para su análisis y posterior aprobación. Mientras tanto, la ciudadanía estará pendiente del pronunciamiento del primer mandatario. Ali TV, tu televisión amazónica.